...y era urgente intervenir sobre la marcha para tener toda la documentación. Estamos hablando de peces muy gordos y experimentados en escapar y ocultar cosas. Y armaron todo para escapar, Raúl, y escaparon de todo. Desaparecieron todas las pruebas, cambiaron todos los USBs, pusieron a manejar el proceso a quien no le correspondía, pasaron encima del Ministro del Interior, pasaron encima del Poder Judicial. ¡Qué lindo es hacer una investigación así! Y yo mismo me investigo. No, pues, Raúl, yo creo que estaríamos abriendo una puerta al infierno si después del día de hoy resulta que el Presidente de la República tiene la facultad para ordenar allanamientos. Si eso es a lo que ustedes creen que estamos de acuerdo, Dios nos coja confesados. Vamos a ver cómo avanza la discusión. Le puedo decir también, y creo que usted lo sabe, que la mega comisión, que parece seria, en fin, los señores miembros de ella son gente más o menos capacitada, también está mostrando. También se le ve, digamos, que tiene un sesgo y una intencionalidad política que va a contracorriente. Eso hay que eliminarlo, Raúl. Va a contracorriente. Yo voy a luchar en contra de eso. Pero desgraciadamente, a partir de eso, es lo que se genera ahora todo este lío del BTR que llega a proporciones enormes. Es el pretexto de politizar las cosas. Si se está cometiendo ese error, habrá que corregirlo. O sea, yo creo que no podemos dejar de lado investigaciones que deben ser serias por un mal manejo político. Si alguien ha cometido... ¿Está usted presionando al fiscal de la Nación? Yo no, ¿qué favor tengo para presionar? ¿Tiene lagunas mentales? Estoy citando a usted. Yo tengo lagunas mentales. ¿Quién ha determinado? Seguramente mi psiquiatra Mulder. Mi psiquiatra Mulder. No, mira... ¿Quién dice que lo entiende? Porque dice, está convaleciente. No, mira, yo creo que es por todos conocido el ataque directo al mensajero cada vez que se sienten heridos. Pero yo lo tomo con mucho cariño. Muy bien. O sea, yo los estimo mucho, tanto a Javier como a Mauricio. Muchas gracias, Congresista Daniel Abogataz. Gracias a ustedes. Tenemos la esperanza de que esto pueda seguir un curso correcto. Que se respete el orden jurídico, Raúl. Si permitimos que se rompa el orden jurídico, estamos mal. Estamos en serio problemas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8 y 59 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Son las 9 en punto de la mañana. Este es el gran resumen. La policía incrementó la seguridad dentro y fuera de Mistura tras la aparición en las redes sociales de mensajes vinculados a Sendero Luminoso en contra de la feria gastronómica. Entre los 800 policías destacados hay efectivos de la Dirección Nacional contra el Terrorismo y francotiradores. El exfiscal Mateo Castañeda Segovia calificó al presidente de la Megacomisión Sergio Tejada como abogado de la mafia del VTR.